Al respecto habló el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien comentó que el monto completo a invertir en la compra de estas más de 600 hectáreas que se van a donar a Toyota, aún no está completo. Como usted escuchó, todavía faltan 132, todavía faltan aproximadamente estas hectáreas de negociarse. En realidad parece ser la última parte se complica siempre porque ya es obvio que se va a instalar ahí Toyota y los propietarios quieren sacar más dinero. Esto dijo Miguel Márquez. Van poco más de 400 hectáreas que ya se han comprado y obviamente pues están las expropiaciones ahorita en turno, tanto estatales como federales. Entonces una vez que ya se integre el polígono, se va a dar a conocer la información con todo detalle, con toda puntualidad. ¿Hasta el momento cuánto ha invertido, gobernador? ¿Cuánto tienen proyectado, presupuestado para poder comprar estas 600 hectáreas? No puedo adelantar ahorita porque estamos comprando todavía. Ya una vez que se concluya sin ningún problema toda la información, mire que nada debe nada temer. ¿Para cuándo tienen estimado más o menos conforme a las negociaciones que llevan? No, no quisiera adelantar pero ya están todas las expropiaciones en proceso. Una vez que se concluya toda la información sin ningún problema. Aquí aparece una evidente contradicción. El gobernador dice que no hay problema. La unidad de acceso a la información dice que ya están reservadas desde el 18 de septiembre pasado esta información y hasta el 2020. Vamos a ver qué pasa cuando concluyan esta compra de terrenos y prevalece la visión del gobernador o la de su unidad de acceso. Y de esto vamos a hablar en unos momentos más con el especialista, con el activista en temas de acceso a la información pública y transparencia, Roberto Saucedo Pimentel, quien ha logrado abrir el ostión en otros casos como la Expo Guanajuato Bicentenario, la compra de terrenos que se dio ahí o el parque que se compró. Hoy es un parque, pero originalmente iba a ser la nueva refinería en Guanajuato, en los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán.